Los premios más esperados de la música llegan a MTV Hey Latinoamérica, bienvenidos a una edición más de Flash TV LA Los MTV Video Music Awards se celebrarán este 25 de agosto en Brooklyn, Nueva York Hola, ¿cómo están? Soy Steven Kodachi y les doy la bienvenida a Flash TV LA Hoy les vengo a hablar de un evento que personalmente me encanta Les estoy hablando de Sofa 2015, un evento que reúne lo mejor de los cómics, los superhéroes, el anime, los personajes de ficción y de fantasía Nuestro amigo Jonathan Klein nos tiene todos los detalles de Sofa 2015 desde Bogotá Yo pienso que lo más chévere de ser artista es que se puede jugar mucho con la imagen Se puede llegar hasta un punto de exagerarla A mí me encanta que las mujeres, en este caso las artistas y las cantantes jueguen mucho con su look Por eso te decía que me encantaba el collar que tienes, el cabello, todo el outfit está espectacular Bueno, bienvenidos una vez más a Flash TV LA Comenzamos nueva temporada, yo soy Steven Kodachi En este 2016 y bueno, pues que seas tú el que nos cuentes esta exclusiva que se viene para el mes de marzo La superestrella internacional Lady Gaga hará su reaparición en los MTV Video Musical Awards Donde interpretará el sencillo de su nuevo álbum Art Pop Por fin se dan a conocer los detalles del nuevo álbum de la controversial Lady Gaga Titulado Art Pop Su fecha de lanzamiento será el próximo 11 de noviembre Pero tendremos el single este 19 de agosto junto con el video oficial Su primera presentación en vivo será en los VMAs 2013 Y valoro mucho eso a la hora de entrevistar a un artista Que no llegue con egos, porque yo no soy una persona de egos Yo pienso que a mayor fama, a mayor humildad Yo creo que eso es un lema de vida que deberíamos tener muchas personas de las que trabajamos en el medio YouTube se ha convertido en la plataforma para expresarnos y compartir con el mundo todo tipo de contenido Es por esto que los llamados YouTubers utilizan este espacio para promover y entretener por medio de sus videos Hoy en Flash TV LA te presentamos el Top 5 de los YouTubers más famosos de Colombia escogidos por ustedes Latinoamérica ¿Cómo están? Soy Esteban Kodachi y les doy la bienvenida a Flash TV LA Estuvimos en Bogotá y hablamos con los chicos de Acapulco Shore Nos fuimos de fiesta, la pasamos increíble con ellos Ustedes no se imaginan todo lo que pasó en esa noche Y también aproveché para hablar con alguno de ellos acerca de su fashion style Eh... New York J Balvin o Maluma La verdad, los dos, mis parceros Bueno Kevin, muchísimas gracias por haber estado en Flash TV LA Colaborador de Zay News Colombia Steven Kodachi con la sección Gossip Yeah Así es que vamos a ver qué fue lo que nos preparó Gracias Jeff, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde Colombia Y a partir de hoy les traeré la mejor información, rumores y noticias más calientes del entretenimiento Empezamos con la princesa del pop Britney Spears En Flash TV LA hemos tenido la oportunidad de tener artistas bastante grandes Entre ellos ha estado Belinda Hemos tenido Paulina Rubio, artistas de afuera que han trabajado con Madonna, con Britney Spears Cristina Aguilera, modelos de Victoria's Secret Gracias Jeff, ¿Qué tal?